Suave, suave, suave Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ya lo vi, ya lo vi Ya se va a querer a ella Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Me gusta la mala y tú. Y se me ocupa y se llega la policía. Aquí estamos a los locos y patas pa' la judía. Y yo subí con la cara. Está prendida. Se forma la helada. Se forma la helada. Ya ya pudo. Se conoce el mundo. Como me cubro la mala. Te la trabajo. Te callo. Pero pegadito a la madre. Y yo amá darle suave, suave. Que la vida no se acabe. Buen la lata al piso. Pero no te traba. Tengo un cloncito pa' que te desclaves Nos vamos en un viaje, montaste en mi nave Hey, 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 hey Tome otra vez, come este carajo